En el próximo capítulo de Sexto Sentido Tiene horas de estar chateando con el ñeque No amigo de la internet Ese es el problema de esa familia ¿Por qué tenés que meterte vos, macho? Porque no puedo obviarlo Podemos ir ahorita mismo a almorzar a mi casa Y después vemos qué hacemos para mejorar la nota Este viernes Por GEN TV